regla número 1 del motoviajero en ruta solucionar el tema del alojamiento antes de que llegue la noche pues esta es la regla después de la gasolina que no consigo metérmela en la cabeza es raro el día que no busque el alojamiento media horita antes de llegar al sitio otra cosa más para la lista de que tarde o temprano aprenderé a hacerlo bien seguro por la cuenta que me trae pues resulta que anoche bueno esta mañana o anoche no sé por cómo mirarlo hice un simpa de camping yo sometimes i get so mad there's no control in me my thoughts get so bad i'm like i might grab a bat i don't know my wrath my blood boils over like oh god here goes i lost all feeling from my head to my toes you said some shit that i can't let go so just stay tuned for the rest of the show hola hola no aquí tengo que decir ponchu ponchu estoy viendo que lo del francés me va a costar allí en en marruecos no hay volante aquí por aquí la volante aquí para después de chunet pues me encantan estos pueblitos franceses que cambia la arquitectura por completo pasado un país a otro y parece que yo que sé que estamos a nadie menos de la frontera y ya son totalmente diferentes las las construcciones no tiene no tiene sentido con la globalización debería ser casi todas iguales porque realmente tuve más de la cuenta con el tema de las de las ostras esas y cuando vine a darme cuenta ya era se estaba ya haciendo tardecito para buscar y al final pues me dio la noche se me hizo se me hizo de noche y lo de los campings aquí en francia no termino de entenderlo en algunos carteles pone en camping privado que eso me ha dado alguna idea en otros pone camping municipal como si fueran del ayuntamiento luego no tienen recepción tienen como un horario de llegar uno de estos que ponía municipal y estaba cerrado y no se podía entrar pero la puerta era bastante anchita las barreras estaban cerradas pero la puerta entonces metí la moto por la puerta y y acampe como pude como pude yo parece que se ha estabilizado pero ha pegado un foco nazo eso que se asusta si tengo que concienciarme a resolver el tema del alojamiento bastante más tempranito no me puedo esperar a última hora porque anoche cuando llegué al camping este en el que he hecho el simpa no solo la dificultad de entrar y eso la dificultad no fue mucha pero no está bonito también es lo complicado que es montarla de noche y si a eso le sumamos que por lo que sea caigan cuatro gotas o haga el vendaval que hacía se complica todo un poco así que esta noche no lo dejaremos la noche intentaré no esta noche no hoy no pasa del almuerzo sin y solucionar el tema del alojamiento porque hoy me toca ducha sí o sí hay un olorcito a café en la maleta cada vez que la abro que estoy por dejar ahí una bolsita de café me gusta cada vez que abre y te... mmmm... cafeína el hornillo ese de gasolina está de puta madre pero cada vez que lo uso debería de ponerme unos guantecillos o algo se me ponen los deditos negros para la gasolina quemar buscando alojamiento a ver que encuentro el parado ahora sí que sí hoy ya sí tengo un airbnb localizado para darme una duchita que ya me toca duchita y dormir que anoche con el viento no creo que he dormido bien poquito no lo sé me despierto me duermo me despierto y al final no sé ni lo que he dormido pero sí yo creo que hoy será un poquito más tranquilito o eso me creía yo recojo y me piro pues mis dos últimos días los he los he gastado aquí en un pueblito en mitad de las montañas aquí recién pasados los pirineos en un airbnb que busqué tenía buena pinta además era muy económico y ha sido un total acierto o sea impresionante dos abuelitos jubilados periodistas ella especializada en literatura y arte el especializado en política y sociedad o sea historias para contar las que quieras y además con ganas de socializar que para mí ese es el auténtico airbnb y al final compartir es dar alojamiento pero también compartir para ellos con las personas que reciben o sea enriquecerse de las personas que reciben y para la persona que llega o sea conocer la cultura de lleno y casualidades de la vida pues estaban celebrando la semana santa o la pascua el día de pascua y me invitaron a comer a conocer a toda la familia y a casi medio pueblo pasó pues si este pueblito en mitad de las montañas se llama durban corbián tu pan copia y me dicen ellos qué en áfrica al sur hay otro turban y ellos me proponen o me ponen el reto de unir los dos durban durban corbián que es donde yo he estado y durban que está en sudáfrica que fabrica cerveza que lo que se fabrica aquí vinos seguramente esto está lleno de viñedos madre mía en mitad de todo esto tan rústico te encuentras te encuentras estos siglos flipas no si ayer seguramente probé de todos estos vinos probé yo ayer de todos estos me dieron ayer para probar joder pero si estamos en mitad de ninguna parte y estos monumentos la verdad es que si francia merece una visita completa para ella bueno pues voy definitivamente para el puerto de serte tercer intento o sea mi primera reserva iba a ser para el día 11 pero de buenas a primeras lo quitaron mi segunda reserva era para el día 15 ahí sí que me dejó reservar reservé a los tres días me avisaron de que me lo me lo cambiaba al 19 y ahora todo apunta de que hoy ya está abierto de que hoy ya se puede de que mi billete está confirmado en principio todo está ok vamos a ver vamos a ver qué tal yo imagino que sí hoy si he puesto hoy no puesto lo de evitar autopistas ni autovías porque después de todos los quebraderos de cabeza para el barquito quiero llegar con bastante bastante mucha antelación al al barquito sea ponerme allí el primero para montarme aunque me cueste seis horas allí de pie delante del barco pero hoy me monto en el barco sí o sí ahí se ve el barquito de balearia atento a mis conocimientos de spam french english hola para nador sí bueno para suponerme aquí el primero 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 de la fila o sea que esto parece que fluye voy a hacer cama la oficina de balearia por si me tiene que dar algún papelito o alguna o alguna cosa para subirme al barco aunque aquí se me ve tranquilo por dentro estoy como un plan pero cada minuto que va pasando me voy relajando porque sí sí aparentemente todo todo avanza con normalidad aparentemente viajó ya hoy una mezcla de no sé ni si subiré o no subiré al barco si llegaré a subir por fin y por otro lado como que me da el primer ramadán la mayoría de la gente que va a ver en el barco entiendo que sea de marroco como cosas estar allí comiendo delante de ellos no sé ellos lo comprenderán cada uno tiene sus religiones en fin que como ahora y luego ya veremos cuando la moto y la cola ya puesta a las tres embarcados mientras por el puerto a ver cada nuevo control y cada nueva pausa ya me entran de nuevo los muchas gracias buenas tardes Y por fin, dentro. Tengo ahora 40 horas para arreglarme, pero todavía me queda el control que más me preocupa de todos. ¡Aduanas! Contra todo pronóstico, ya estoy sentadito en el barco. Tengo 40 horas por delante para poner un poquito de orden en un montón de cositas que necesitaba. Estoy hablando aquí tan naturalmente porque estoy aquí más solo que la urna. Todo esto es mío, hasta donde alcanza la vista. Hasta que venga alguien y me eche de aquí, aquí me voy a instalar. 40 horas, se dice pronto. Yo he hecho viajes largos en avión, pero 40 horas. Recuerdo una vez que tardé en ir a la India, yo creo que este fue el viaje más largo con la escala y con todo, cuando fui a la India con escala en Moscú que tardé un total de 24 horas. Pero bueno, me pasé por el aeropuerto y todo eso. 40 horas de ferry. Dejaré el Garmin encendido de vez en cuando, saldré a la cubierta, para que sepáis dónde estoy por si le pasa algo al barco que me podáis localizar. Me voy a poner a hacer cositas. Ya os contaré qué tal será esto. Chao, chao. Este barco se parece al del Titanic, pero ya todo el mundo ha saltado. Se ha ido hasta la orquesta. Hasta la orquesta se ha ido ya. Aquí no queda ni Cristo. Parece un barco de esos fantasmas. No está la gente. Bueno, sana y salva. Anoche se movió el barco que parecía que... Digo, veremos a ver si llega la moto entera o no. Se ha movido mucho. Está bien cogida. Bueno, 20 minutos. We have to wait. A little bit more. Y aquí es donde vienen a echarnos la bronca, por haber movido todos los vehículos antes de tiempo. Aunque los movimos cuando no pudieron que los moviéramos. ¿Qué es lo que le pasa? Lo que pasa es que el segundo ahí que está ahí manoteando, fue el que nos dijo que podíamos moverlo. Y sin embargo está ahí haciendo el paripete. Después de moto. Moto is no big, no heavy. ¡Ah, no es que hubo a pisilé! No, we changed. ¡Quéon coño! Sí, buen día. ¡Buen viaje! ¡Si nos vemos! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Qué tal! Y ahora es cuando viene lo que realmente me preocupa y lo que es ya el último último escalón que es la aduana. Apago la cámara y cargé el con escapo de esto. Bueno pues afortunadamente estoy fuera. Estoy que no me lo creo. He conseguido entrar al Marruecos. Después de cinco horas esperando en el barco, por fin estoy en África, Marruecos. De verdad que estaba en la frontera temblando, me temblaba las manos, de verdad. Me abrieron todo. Ok, ok. Nice to meet you. Aunque me ha abierto todas todas las maletas menos una y ha revisado completamente. Solo me ha preguntado si llevaba alcohol o si llevaba armas. Casi me quita mi botella de aceite pensando que era alcohol. Pero lo hemos conseguido. Estamos fuera. Aunque con rocinante accidentada estoy que no quepo en mi de felicidad. Así que ya os contaré con más detalle los daños. Pero afortunadamente son solo estéticos. Como siempre, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!